¡Susunas de peligro! ¡Hasta provocar tus gritos! ¡Que olvides tu apellido! ¡Y te pido un beso para mí! ¡Dámelo! Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pan, pan Sabes que sabes, va a estar buscando de mi pan Dame prueba de mi boca para ver cómo te sabes